Creo en mi, creo en mi, porque soy lo mejor Creo en mis compañeras Creo en mi, creo en mi, porque soy lo mejor Creo en mi, creo en mi, porque soy lo mejor 1, 2, 3, leipo Víctor Hugo Velazquez Martínez y traigo a la selección del Expo Mira, para hacer el primer torneo está súper bien organizado Somos cuatro equipos, pero las niñas vienen con toda la actitud para ganarse un lugar en el Mundial Ayer vi a las niñas de Chiapas con muchas ganas Tabasco también y el México, sabes que es el que tiene un poquito más de nivel ¿Por qué? Porque es donde se desarrolla mejor el fútbol americano En este torneo, mira, es una selección que se hizo muy rápido en un mes y medio Y vemos a las niñas muy comprometidas con ellas mismas y con el staff Y espero que sea un buen torneo y que ellas vengan a divertirse y obviamente a ganar un puesto nuevamente en el Mundial De la mejor manera, ¿no? El primer día se nos complicó Tuvimos que ganar a Tapachula por el tiempo de viento, pero súper bien, ¿eh? O sea, buen recibimiento de los chapanecos El mejor mensaje es, el fútbol americano es muy formativo y se lo llevan con el deporte como la vida cotidiana Y es el mejor deporte que va a existir Hola, mi nombre es Sandra San Juan, del equipo del Expa, de la Ciudad de México Fue un poco turbulento el viaje, tuvimos que viajar hasta Tapachula para llegar aquí Pero bueno, el objetivo se cumplió, estar aquí representando a mi ciudad Medirme a mí y a mi equipo la competitividad que somos capaces de desenvolver Y desarrollar dentro del campo contra otros estados como Tabasco, Chiapas y el otro equipo que representa la ciudad Considero que hay una escala donde dos equipos se riñen más que otro, dos y dos Pero la actitud que ponen todos los equipos sin dudar es lo mejor, están todos en el campo Pues yo empecé a jugar hace 7 meses, así que esto no estaba en mis planes Definitivamente lo que me gustaría seguir adaptando o adoptando, mejor dicho, este deporte es seguir creciendo Y el cómo te desenvuelves en el campo, de verdad es cómo te desenvuelves en la vida Siempre, siempre es lo mejor, nadie te puede decir que no eres capaz de ser el mismo Si no empieza una actitud positiva y para un emprendedor no es salir de nadie Es no ponerte límites, solito vas a adoptar, crecer, bocina y tacita Así como un deporte, cualquier cosa en la que tú te quieras dedicar es corazón Corazón y no ponerte límites Mi nombre es Paulina Andrea Pérez Lavín Me conecta y me quito de lesionaria Mi posición ahorita es de safety, pero también juego de lightbacker, cerrados y runningbacker Pues mis expectativas son que terminemos campeonas y que nos vayamos al mundial Se me hace una oportunidad muy grande y la verdad es como hablan de equidad Tanto mujeres como hombres, por eso es el mismo trabajo Porque si me sigan echando ganas, esto es el corazón de huevos, así sencillo la cosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!